Muy buenas a mis YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el E3, por fin. Este vídeo tenía que haber llegado unos días antes, pero por tiempo no he podido realizarlo. Así que me he animado a hacerlo justo un día antes de la conferencia de Xbox, Xbox VT, que será este domingo 13 de junio. Y vamos a hablar de los juegos que podríamos ver en esa conferencia. Hay muchas expectativas. La verdad que los lanzamientos de Xbox han sido escasos los últimos meses. Y que la consola, bueno, pues se ha quedado un poco... las nuevas consolas Series X y Series S se han quedado un poquito al margen de los juegos de la marca, de Xbox. Y que, bueno, pues hay muchos juegos en desarrollo, pero ninguno acaba ya de llegar. Así que vamos a ver qué juegos podríamos ver en esta conferencia del domingo a las 6 horas española. Uno de los referentes de la marca, el Book Insignia, el jefe. Empezaríamos por el jefe. Yo creo que sí, que vamos a empezar por el jefe en esta conferencia del domingo. Después de la imagen que dio en el anterior E3, esa conferencia de... Que vimos un Halo Infinite, que a muchos, bueno, pues acabaríamos jugándolo. No habría problema. O incluso yo creo que vendría lo mismo que siempre la marca. Pero que, bueno, pues los críticos y los detractores de la marca de Xbox, pues salieron a relucir de todos los fallos que podía tener ese Halo Infinite. Cosa que provocó muchos movimientos en el estudio, en 343 Industries. Y que, bueno, pues al final acabó ayudando otros estudios al desarrollo de este Halo Infinite. Y que no llegó el lanzamiento de la consola en noviembre. Bueno, pues han pasado muchos meses ya y yo creo que deberían de demostrar, de demostrarnos cómo va ese juego. Fecha de lanzamiento yo creo también. Yo creo que el lanzamiento del juego no puede irse más de este año 2021. Pero yo creo que sí que empezaríamos primero por un... Por el free to play, por el juego multijugador que quieren sacar. Que creo que va a estar separado de la campaña. Y que veríamos, pues muy pronto. Yo creo que sobre septiembre, pues así, tendríamos este modo multijugador. Que llegaría, incluso diría que podrían mostrarnos hasta una beta durante este verano. Y que el juego final salía en septiembre. La campaña yo creo que se va a mantener en noviembre. O sea, va a tener un retraso de un año. Pero que esperemos que, bueno, hayan pulido los detalles que hacían falta. La verdad, hacían falta sobre todo ese enemigo. A mí lo que más me he chirrido de todo el tráiler de Halo Infinite de la anterior E3 fue el enemigo. No me gustó nada, la verdad. El discurso que daba al enemigo, la apariencia que tenía, lo veía demasiado plasticoso. Y no me convencía. Pero bueno, las expectativas son muy grandes. Y esperemos que, por ser jefe maestro, llegue en su mejor momento a Xbox Series X y Series S. Otro de los juegos grandes que tendría Xbox, yo creo que llegaría antes de su otra saga. Sería Forza Horizon 5. Yo creo que Forza Horizon 4 funcionó muy bien. Y creo que llegaría antes de Forza Motorsport. Por el simple hecho de que hay muchos rumores de que el próximo Forza Horizon sería en México o sería en Japón. Yo creo que al funcionar tan bien Forza Horizon en One, yo creo que Xbox ha priorizado el lanzamiento de Horizon 5 antes de Motorsport. Y Motorsport estaría también en desarrollo y llegaría pues yo creo que un añito más tarde. Por lo que yo creo que Forza Horizon podría dar fecha para principios del primer trimestre del año que viene. Y Motorsport pues iría quizás al lanzamiento del otro año, o sea, al 2022, finales de 2021. Con tantos estudios que tiene ahora mismo Microsoft, pues se edigen muchos títulos. Vemos a Bob Webb de Obsidian que nos sacó un tráiler y que nos quedó bastante expectante de este tipo de aventura al estilo de Elder Scrolls. Y que veríamos yo creo que un gameplay, alguna cosilla más, pero yo creo que se centraría más en demostrarnos la parte final de Grounded. El juego que sabemos que está ya en Game Pass, que está haciendo betas y demás. Y yo creo que llegaríamos ya al lanzamiento final de Grounded y ya se centraría en la Powered totalmente. Otro de los juegos sería Psychonauts 2, que yo creo que también ya veríamos ya su fecha de lanzamiento. Yo creo que por desarrollo y demás, Psychonauts 2 puede llegar este 2021. En Stalker 2 tendríamos también un gameplay, es posible. Ya va tocando Arsten, que sale en julio, pues no creo que salga en verdad en la conferencia. Porque al estar tan cerca, quizás en algún tráiler de estos de juegos que van a salir próximamente y demás. O de toda la recopilación que hacen siempre de esto, es donde podríamos ver de Arsten algo. De Gant, posible fecha de lanzamiento también. Juego esperado y que veremos a ver cuándo va su fecha. Tunic, un juego que lleva muchísimos años también en desarrollo y que dijeron que iba a estar en las consolas de Xbox. Bueno, pues yo creo que tenemos una beta este mes de julio, el 15-19 creo recordar. Y que bueno, pues deberían de darle una fecha. Tunic lleva muchos años en desarrollo. Ya toca el Tunic, la verdad es que la demo que probamos está muy guapa y tenemos ganas de jugarlo entero. Hablando de Bethesda, del gran estudio de Bethesda, bueno, pues tendríamos Starfield. Un juego muy oculto, que sabemos poco de él. Pero que yo creo que lleva mucho tiempo de desarrollo y creo que no tardaría mucho en salir. Se rumorea mucho que va a salir a finales de este año. Y es posible, es posible, pensando como hace Bethesda, que por ejemplo no lo ponga en diciembre. O sea, el juegazo de final de año, de navidades. Y que nos demuestren, bueno, pues todo lo que él está trabajando. Espero que mezca la pena y veamos algún gameplay durante esta conferencia. Otros juegos de Bethesda, como Elder Scrolls, que solo nos mostraron en el trailer. Como diciendo, estamos trabajando en Elder Scrolls 6. Dudo que veamos alguna cosilla, quizás algún pequeño vídeo. Pero yo creo que se centraría más en Starfield en esta conferencia que en Elder Scrolls. Aunque las ganas de Elder Scrolls son grandes. Del juego de Indiana Jones, que también se mencionó y que estaba en desarrollo. No creo que veamos nada. Es muy pronto para una posible imagen. Pero quizás también algún pequeño vídeo puede caer. De recopilación de proyectos que están enseñando. En el caso de Rare, Everwild, dicen que tiene muchos problemas de desarrollo. Que va muy lento. No sabemos muy bien cómo pensar esto. Si son reales estos rumores que nos dan. O la verdad es que se lo están inventando y están echando ahí. Para que la gente no se lo espere. Pero el estudio de Rare debería demostrarnos alguna cosa. Everwild también lleva mucho tiempo de desarrollo. Y ya va tocando saber algo. Aunque yo creo que el juego hasta el año 2022 no lo vamos a tener. De Perfect Dark, por ejemplo, que nos mostraron este tráiler. Del estudio de The Initiative. Un conglomerado, un estudio nuevo de Microsoft. Que ha juntado a muchos creadores de otros estudios. Y grandes creadores de otras marcas. No creo que veamos gameplay. Sería de agradecer. Sería enorme ver un gameplay. Pero vamos, que el juego yo creo que se va a largo. Que va a 2022-2023. Y que este juego va a ser uno de los grandes de la consola de Xbox. Igual que Fable. Que también nos mostró un tráiler justo el año pasado. Que fue el gran anuncio de esa completa de Xbox. Y que bueno, pues Fable también yo creo que le faltan dos soñitos como mínimo para verlo. Pero bueno, si nos muestran alguna cosita de Fable es de agradecer la verdad. Que he mucho, muchas ganas de verlo. Que hay muchas ganas de verlo. Tienes que hay tres. Sería uno de los juegos que estaría cerca de ver el lanzamiento. Yo creo. Vimos un tráiler y yo creo que puede llegar sobre el año que viene. El principio del año que viene. El primer trimestre yo creo que sería cuando abrimos State of the Kay. A ver que nuevas nos trae esta tercera parte. Y que podemos esperar de ahí. Uno de los juegos que anunció la consola. Hellblade 2. Sería digamos el más demandado de ver cuando va a salir. Realmente después de ese tráiler. El juego debe de estar. El progreso de desarrollo debe de ser muy alto. Y ya deberían de mostrarnos más o menos como tiene que ser. Y su fecha de lanzamiento. Yo creo que Hellblade 2 va a ser uno de los juegos. Que van a mostrar. Van a decirnos. Oye este sale tanto. Y yo creo más o menos. Que el año que viene podemos esperar como cuatro o cinco juegos. De los Xbox Studios ya. Ya serían importantes. Y ya deberían de ir demostrando. Lo que nos traen. Así que Xbox dijo que en el Game Pass deberían colocar un juego propio. Al trimestre. Serían cuatro juegos al año. Por lo que yo creo que de cuatro o cinco juegos. Puede caer este año que viene. Y sabemos que todos los juegos de Xbox están el día uno en el Game Pass. Una de las sorprezas que sería de esta conferencia. Sería ver algo de Gears. Gears 6. Es posible. Yo creo que toca ver algo de Gears. Y que no me extrañaría que cerraron la conferencia. Aunque a mi parecer y mi deseo no sería que anunciaran el final de conferencia a un Gears. Porque más o menos se espera siempre que salga un Gears. Y que es una saga que está muy viva en Xbox. Pero si buscamos el efecto que vimos en el final de conferencia del año pasado con Payball. Y también vimos el final de conferencia con Perfect Dark. Ahora esperaría el final de conferencia con Banjo-Kazooie. No sé si sería por parte de Rare. Pero sigue un Banjo-Kazooie. Se rumorea mucho. Incluso la inclusión de Banjo en el Smash Bros. De Nintendo es demasiado como la prueba de a ver si la gente todavía sigue acordándose de Banjo. Sigue amando este personaje. Aunque Baches y Cachibaches no funcionan nada bien en Xbox. Sí que Banjo-Kazooie 1 y 2 en Nintendo 64 funcionan muy bien. Y es un personaje además que yo creo que le falta a la marca de Xbox. Es decir, entramos en edades y Banjo-Kazooie podría ayudar mucho a acercar público más infantil-juvenil de alguna manera a la marca. Aunque seguramente la gente mayor sería la que compra los juegos. Igual que le pasa a Nintendo. Que el ratio de final de edad de sus juegos es gente mayor. No son chavales jóvenes. No son niños. Siempre se enfoca al final a los usuarios que han crecido con esos marcos, con esos juegos. Y al final hoy en día se la acabamos jugando a los juegos que siguen saliendo de nuestros personajes favoritos de la historia del videojuego. Sí que espero que sea ese Banjo-Kazooie el juego que cierre esta conferencia de Xbox. Que espero que esté muy bien. Estas son mis apuestas más o menos por lo que podemos ver en esta conferencia de Xbox VT Slade del domingo. Pero quizás alguna cosa me quede pendiente de algún juego. Son demasiados la verdad. Al final le piensas y dices... Son demasiados. Pero yo creo que sí que al final tendremos también... Tendremos una compra de un estudio. Que también Xbox ha anunciado que no va a parar. Que va a seguir comprando estudios. Que Xbox apuesta mucho por el tema de comprar estudios y seguir desarrollando. Que se han puesto muy serios en esta generación con el tema de los videojuegos. Y que van a ir a por todas. También creo que ofrecerán más información de cómo llegar a Game Pass a todo el mundo. Ya lo hemos visto con móviles, con la consola. Así que se ve que quieren desarrollar un dispositivo para llegar a las televisiones. Xcloud. Hay muchas cosas que Xbox quiere meterse. Y que seguramente nos tengan alguna cosa para anunciar durante esta conferencia. Y seguramente anuncien muchos títulos para este Game Pass. Esperamos que muchas de estas apuestas sean ciertas. Y que por fin Xbox se acabe lanzando juegos en su consola. Y que dejen la generación antigua. La generación anterior. Xbox One y One X. Ya las podemos ir olvidando un poquito. Centremos en Series X y Series S. Para la gente que se la ha comprado también. Y bueno, pues veamos juegos de nueva generación. No tanto de antigua generación. Ya han pasado. Es decir, si te has cogido una One ahora. Lo siento mucho. Tienes un montón de juegos. Pero centrémonos en la gente que se ha comprado ahora una Series X. Que pues hemos hecho el desembolso. Y que bueno, pues nos merecemos el mejor producto posible. Y no centrémonos en... Ah, tienes unas pequeñas mejoras respecto a la de One. No, a ver. Yo me he comprado la Series X para tener las mejoras. Si no, entraremos en la dinámica de que la gente intentará comprarse la consola. La segunda versión. Es decir, no me cojo la One. Me cojo la One X. No me cojo la Series X. Me cogeré la Series X 2. ¿Sabes? Es así. Si la primera consola que lanzas tú de nueva generación al final no acaba siendo tal cual como solo de nueva generación porque no llegan los juegos, quizás será mejor esperarse. Y esperemos que tanto Xbox como Playstation, que también está haciendo lo mismo, pues se centren en los juegos de nueva generación. Dejémonos del mercado antiguo que hemos tenido esta generación. Ya la gente la ha disfrutado. Centrémonos en lo nuevo. Es decir, Nintendo ahora no van a lanzar juegos de GameCube. Nintendo van a lanzar juegos de Switch. Si sacas Switch Pro, pues seguramente la gente de Nintendo se centre en Switch Pro. No se centre en Switch. ¿Vale? De nada un tiempo, un año o dos años, pero después ya Switch Pro. ¿Vale? Porque Nintendo aún está en auge de ventas. ¿Vale? Pero Xbox One ya no estaba en auge de ventas. Estaba en descenso. Entonces, centrémonos en lo que el mercado nuevo y no nos centremos en la generación antigua. Poca cosa más que añadir por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo de apuestas de la compra de Xbox de Bethesda. Que así como lo llaman ellos, por no decir Xbox, porque al final acaba siendo lo mismo. Pero supongo que es para hacer más llamativo el tema de la conglomeración de estudios. Y que esta gran adquisición de Xbox. Os recuerdo que podéis apoyar al canal, suscribiendo y darle un like a este vídeo. Y que también podéis seguirme en Twitch para ver cuando hago los directos. Poca cosa más que añadir. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chau.